La noche y la morocha Buenas noches, buenas noches, sean bienvenidos A partir de este momento empieza a sonar La banda que conquista corazones Suena la arrolladora libra Desde Santiago del Eterno y para todo el país Llega la voz de Jorge, Jorge, Jorge Daniel ¡Feliz, feliz, eterno! 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 Yo no escuché nada todavía el grito de mi gente ¡Arriba, arriba! Cantamos todos juntos ¡Feliz, feliz, eterno! 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 Y obvio no contestaste Sigues dolida y la culpa es mía Pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llame Pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho De actuar de esa forma Yo sé que para odiarme te he dado motivos Pero te he dado más para seguir ¿Cómo dicen? Te llame Será que la saña se está fallando siempre Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llame Pero aún sigues sin contestar Ya de tu lado es orgullo tuyo Que como te beso no te va a besar Por más que yo te llamo No tengo salida Pues tú siempre me ignoras Al final del día Y mi perdón se queda En una llamada perdida Y mi perdón se queda En una Que se escuche fuerte el grito de mi Santiago y la banda arriba Pues dicen que yo fui tu amante Y no te olvides Y acompañamos con las palmas mi gente a ver Y las palmas, 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 palmas Arriba las palmas De Santiago del Estero y de la banda Porque continúa el yo en vivo Del conquistador Del señor Jorge Daniel Y los libros Arriba Pues dicen que yo fui tu amante Que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Te va a disparar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Y al corazón? Y arriba los jugaracheros haciendo las palmas Dos, 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 dos Palmas, palmas, palmas Saltando todo el mundo ¡Vamos! ¡Besco compadre! Dice que yo fui su amante y que la adoré Le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Eva, disculpa, señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el entreviviente, pero nada siento ¿Quién es usted que no me ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición enclausuró ya la memoria y el corazón? ¿Quién te crees que eres, loba? ¡Satira! ¡Eso es mi amor! ¡Claro que sí! ¡Estamos en vivo! ¡Hola Juan Sustent! ¡Marcelito Buso! ¡DJ Cochivich! ¡Nico Castaño! Y sé que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos De la mano De la mano Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted que no me ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición enclausuró ya la memoria y el corazón? ¿Quién es usted? Y arriba las palmas todos, todos, todos Palmas, 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 arriba Porque esto sigue, esto continúa De la mejor manera, pura guanache de los ríos Señoras y señores, arriba Arriba Son Son ¡Ayá! Fugitivos de amor Yo no me olvido, no es programa, acto de amor Yo no me olvido de tus noches escondidas Te dabas tu calor, hubo fuego entre los dos Te juro que te amo en silencio Yo no me olvido, en mi corazón siempre estás Que ya no puedo mantener tanto silencio Si lo nuestro es verdadero Yo partiré por ti Ya tengo mi equipaje y mi boleto Fugitivos de amor Así nos dirán Pero es mejor que seguirte amando Fugitivos de amor Siempre nos dirán No nos comprenderán Nuestra forma Es ser feliz Es ser feliz Yo no me olvido, nuestro gran pacto de amor Yo no me olvido, nuestro gran pacto de amor Yo no me olvido de tus noches escondidas Me dabas tu calor, hubo fuego entre los dos Te juro que te amo en silencio Yo no me olvido, en mi corazón siempre estás Que ya no puedo mantener tanto silencio Si lo nuestro es verdadero Yo partiré por ti Ya tengo mi equipaje y mi boleto Fugitivos de amor Fugitivos de amor Así nos dirán Pero es mejor que seguirte amando Fugitivos de amor Siempre nos dirán No nos comprenderán Nuestra forma Y arriba las palmas Todas las palmas Las palmas Arriba, 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 arriba Oye Cochín Para vos compadre Cuando fuimos nada, mi reina ¡Ey! ¡Ey! Para los mellizos Barroso ¡Ey! 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 Que lo tuvimos toda mujer ¡Ey! 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 Quien es el que verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparente Se me encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese aire Una noche de locura interminable Entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Y si hubo alguien que coger Soy yo Y arriba todos los barrios de la banda como tiene que ser Mi Santiago del Estero Haciendo el aguante como siempre Para vos, Mayra Para vos, Eliana Rodríguez Y toda tu familia Ahí va Ahora la gente le perchila, hermano Rolino De repente te vas por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te olvidó Pero se te olvidó Y amar a la charla que de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien que se encargó Que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Vida muy aparte Se me encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Una noche de locura interminable Entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Como tú ya lo sabes Suena, 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 suena en vivo La roya para Libra Y la voz El conquistador Jorge Jorge Daniel Félix 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 Me hubieras dicho Y las palmas Y las palmas Y las palmas Porque suena lo nuevo Te hubieras dicho Mujer Para el amigo Rolly El piletero, Carlos Para el amigo Marcelo Buso De parte de Galpiet Te hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorar a tú Tal vez Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte ¿Vale? Vamos a comer Estoy Jorge Daniel Y los Virgur Es claro que sí Somos nosotros Y ahora lleno de ley Para ser abusivo Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez me hubiera dicho por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras caí Y así caí, si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera negado y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que esto era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importara Para otra persona que si los valorara Se viene de lo nuevo para toda mi gente Y acompañamos con las palmas dos Y las palmas dos Y las palmas dos Oye Nico Castaño Este panorama ya no me gusta nada compadre Báilalo, lo nuevo Y este panorama no me gusta nada Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno Y un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro, algo anda mal Ya no te despides besando mi boca Y siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama, te pones condenada Tan parece que te esperan por ahí No me queda duda de que es así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más cuenta, vamos a arreglarlo No me lastimas queriéndolo callar Si ya no me quieres Yo me he aburrido en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Esos besos que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo Salgo sobrando aquí contigo Miro tus ojos si no eres feliz mi amor Ay, ay, ay corazón Seguimos con esta bonita canción hermano Melodías conquistador de fondo Adiós amor Canta el conquistador Canta Santiago que les tiene la banda Arriba, ay, arriba mi gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Es mejor para ti Y haciendo las palmas, las palmas, las palmas Y las palmas, y las palmas Para los amigos de Mecánica Muñuelo Cumbia, cumbia, cumbia Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante días te podría curar Cuanto te quise y te quiero Todavía como canta Santiago Miro sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Y lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Miñor 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 ¡Panque aprendas chiquitina! Miñor Miñor Loba, loba, sátira Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Y hasta hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mí Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Todo el día Todo el día Adiós amor Yo fui de ti Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Con tus amores Con tus amores Se ve Que él no te trata bien ¿Cómo canta Santiago? ¿Cómo canta Santiago? ¿Qué? 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 En este jeopard Center A estas horas, porque estás tan sola y no con ella O a estas horas porque estás tan sola y no con ella O a estas horas porque estás tan solo y no con ella Oiga No con esa cuarteadora ganó O ÉSA SÁTIRA ¿Cómo dicen ahora? ¿Con la tóxica o el tóxico? ¡Ay, Dios! Bien Que se escuche fuerte el grito de mi Santiago y la banda ¡Arriba los huaracheros! Entonces que se arme el descontrol en Amoroch ¡Arriba las palmas todos! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Porque eso es una fiesta ¡Eso es joda! ¡Eso es descontrol, compadre! ¡Arriba, arriba! ¡Va a qué sigues engañándote! Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que él te va a perder Que él no te complace lo que no te hace Yo no puedo hacer Tú sufriendo, teñiéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya no veas por tu precio Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Si te faltan los dedos Y claro que lo hacemos Chiquitita Para los Tobías ¡Juntos! ¡Despárrate de tu papá Marcelito! ¡Ahí vamos! Porque venimos al galón de libras Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya no veas por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos A ver, a ver, a ver ¿A dónde están los guaracheros, hermano? ¿A dónde están los guaracheros? A ver Eso, mi gente, arriba Seguimos, seguimos Escuchando canciones del conquistador ¿Cómo tiene que ser, eh? Esta noche Maravillosa Junto a todos los fanáticos De Santiago del Estero y de la Banda Sigue en vivo Con más éxitos Esto es Jorge Daniel Y la Arrolladora Libra, eh A toda mi gente De Juan Felipe Ibarra A la gente De Tronquito también A la gente de Termas Y esta sí que la saben Cantan conmigo y con los libras A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor A lo mejor, a lo mejor Y si cantamos Supiste hacerme mal ¿Van a cantar o no? Cantamos Para las chicas que están haciendo la banda Quiero coger, hermano, eh Con mucho cariño Suena Supiste hacerme mal Canta, maestro A las chicas Podrás decir que fue un fracaso O dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer Entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste Ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención Si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste? Corazón Canta Su 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 Te felicito pues, tu plan salió perfecto, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. Te felicito pues, tu plan salió perfecto, de haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. No son horas esta de llamar, respeta mi privacidad, que ganas con saber si te extraño o no, ya nada que ver, te diría que no. O tal vez que sí, pero ni yo mismo lo sé. ¿Tú qué diablos piensas de la vida? Que te quiera no significa que a la hora que tú digas vamos a dejar o vamos a volver. Lo que me hace daño, decidí soltarlo y adivina quién hace ya más de un tiempo comencé a olvidar. Así no juego yo, no funciono con mentiras, no me gustó jugar, me levantas y me tiras. Así no juego yo, no estamos en complacencia y ahora y en adelante tratarás con mis diferencias. Te lo pondré imposible saber que tanto te importa. Porque sé que regresas porque nadie, porque nadie te soporta. Así no juego yo, no funciono con mentiras, no me gustó jugar, me levantas y me tiras. Así no juego yo, no funciono con mentiras, no me gustó jugar, me levantas y me tiras. Así noran anuales y novia pasando que novia a través de la misión por ahí que acabarás con indiferencia. Te lo pondré imposible saber que tanto te importa. Porque sé que regresas porque nal, porque nadie te soporta. Solo. ¡Si! leva me��yo El cochilektor Arriba que suena la banda La arrolla para librar Arriba las palmas todos Palmas Haciendo las palmitas arriba mi gente Arriba las palmas Arriba las palmas Suena, suena ¿Supiste hacerme mal compadres? ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Y canta Santiago de Letera y la banda! ¿Supiste hacerme mal? Para el amigo Diego Meliana La vida sigue, Dieguito Feliz de Carlos, eh Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos Dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos Te está fallando la memoria Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe en todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supliste hacerme ver, me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito, pues tu plan salió perfecto De haberte amado, no sabes cuánto me arrepiento Supiste hacerme mal Recuerdo que me lo negaste Las veces que te pregunté Si estabas saliendo con alguien Presentí que algo no andaba bien No andaba bien Recuerdo que me lo negaste Las veces que te pregunté Si estabas saliendo con alguien Presentí que algo no andaba bien Tú tan mentira en tu mundo Yo siempre detrás de ti Parece todo tan confuso Tus ojos me dicen que te quieres ir Que te quieres ir Quítame esta duda que me está matando Dime que no es cierto lo que estoy pasando Por la de mi mente que ya no me quiere Siento que te empiezo a perder Quítame esta duda que no soy un niño Dime que me amas que siempre es lo mismo Todo te lo creo Aunque no sea cierto Porque no soporto que no estés Quítame esta duda Sólame sentir que todo va a estar bien Ella te caña, compadre, litora Y arriba los guaracheros Tal vez tú no me conozcas Pero yo a ti muy bien Espero no alterarte Con lo que te diré Gracias a ti no te conozco No entiendo esta situación Porque debole estar Tómal es tu preocupación Siéntate y escúchame Lo que tengas que decirlo Bata y dilo aquí No me sentaré Háblame Me da pena que sea yo quien te lo diga Pero tienes que saber ¡Cómo! ¡De ella! ¿Cómo es eso? Hace tiempo que se entrega por completo Otro labio y otro cuerpo No te creo O caso no la notas Algo extraña Desde hace un tiempo Dime si no es cierto Yo no lo niego Yo lo miento amigo Se paniza sin corazón Me llamara Y yo me hacía el ciego Yo lo miento Otra vez le pregunté Si algo pasaba Y me inventé un cuento Yo le dije Por lo mucho que te amo No me pidas perdón si no vas a cambiar Tu manera de ser No me pidas perdón si los celos aún Dejar comer la piel No me pidas perdón si aún mi pasado Esta parte la cantan ustedes, no lo vas a entender Yo diré la primera Si aún mi pasado Que bueno, este es mi Santiago del Estero Esta es mi provincia Esto es Huaracha a morir Y hacemos las palmas todos, todos, todos Palmas, diversión Palmas, arriba mi gente Porque seguimos a pura Huaracha De Silomato Eso, qué bueno Ahora démona de parte de Santi Para que pides perdón Si se nota en tu cara La mirada perdida La risa fingida La mentira disfrazada No busques engañar Que ya no te creo nada Tú mataste El amor El amor Para que pides perdón Si al verme la espalda Me clavas un puñal Que de alto Que mortal Y destroza mi alma No te quedo a mentir De verdad no hace falta Para que causar dolor No me pidas perdón Si no vas a cambiar Tu manera de ser No me pidas perdón Si los celos aún Te carcomen la piel No me pidas perdón Si aún mi pasado No lo vas a entender No me pidas perdón Si pasa por tu mente Volver a pelear No me pidas perdón Si a los quince minutos Lo vas a ignorar No me pidas perdón Porque si te equivocas Y seguimos enganchando Para todos los amigos Esta bonita canción Como Nico Castaño Recuerda esto Marcelito Buso DJ Cochimix Feliz cumpleaños compadre Hoy reventamos gorila domingo Hoy joda total Para todos los amigos Del amigo Cochimix Si viene tu mejor disfraz Para todo Para todo Para todo Para, para Para Erika Sarria Depárate de Marcelito Buso Le doy mucho cariño Arriba mi gente Sí Miro tus ojos Y pienso Que me estás ocultando Ya no me hacen tus carices Tus besos son amargos Dime solo de tu boca Que me estoy equivocando Un amigo me ha contado Que te leo no teletrando Y pensaste tan solo en ti Pero ese hombre hoy te haga feliz Traicionaste a un amor que te ama Te pido vete lejos de mí Y te pondrás el mejor disfraz Para salir al pueblo Ya no tenés por qué ocultar Lo de tu amor secreto Y te pondrás el mejor disfraz Para salir al pueblo Ya no tenés por qué ocultar Lo de tu amor secreto Ya no tenés por qué ocultar Lo de tu amor secreto Se vienen estas bojanitas cumbias Como esta que se titula Que te olvide Que te olvide Jorge Daniel Deje de darte rosa No por falta de cariño Es que me di cuenta Que después de mí Se empezaron a machitar Y no quería que pensaras Que nos pasaría lo mismo Nuestro amor es diferente Aunque diga la gente Que esto no puede durar Que ganaron las dudas Y ahora amenazas Con que te vas a ir Y me dices palabras Que sé que no quieres decir No vuelvas a pedirme Que te olvide No calles a tu corazón Cuando tu cuerpo exige Y que es lo contrario Lo que ocultan tus labios Me lo gritan tu piel No vuelvas a pedirme Que te olvide No trates de engañarte Sabes bien que es inmorable Lo que sientes Creo que no estás consciente Que me puedes perder Y como quieres que nos olvidemos Si nos quedamos con cuentas pendientes Cuidado con lo que me estás pidiendo Que si te olvido lo hago Quítame Y así nos despedimos Muchísimas gracias Será hasta otra oportunidad Viral No te vayas de mi lado Piensa un poco en mí Porque si me vas la vida Se me acaba Y es que estoy acostumbrado Tanto, tanto a ti Que si te marcharas Me voy a quedar Sin nada Yo no quiero que te vayas Me voy a morir Si me haces el desaire Como puede un pez Vivir fuera del agua Como puede un pájaro Vivir sin aire Sabes que me haces falta Que si tú no estás No puedo estar completo Como puede haber Un sueño sin almohada Como puedo ser feliz sin ti No puedo Quítame Los cantidos del corazón Quítame lo que quieras La vida entera Más no la ilusión Oh no Quítame Los recuerdos y la raza Lo que a mí se tiendose Mi día, mis noches Pero con el viento Nos vamos Chao, 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 chao ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡No te vayas, gracias! No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Camino perdido entre dos aguas Fingiendo que ya no te importó nada A solas te hablo Y creo oír tu voz Y hay veces que ya no sé Ni quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Final, 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 final Se acaba ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Bueno Parece que quieren otra, che ¿Cómo que no, compadre? Claro que quieren otra Ahí le vamos a tener que hacer Un par de canciones, hermano Esta canción la voy a cantar Para un amigo mío De muchísimos años Para Nico Castaño Esta canción que le encanta Siempre que En todo lo bailable Me pide esta Bonita cumbia Y vamos a cantar Amor prohibido Para todos los enamorados Los Los que están solteros Los que lo han cuarteado Las cuarteadoras Los cuarteadores Bueno, para todos, hombre Así no nos sentamos Ninguno mal ¿Sí? ¿Se viene? ¿Para quién? Los piletes Míralo Ese grandoto es capo Ese grandoto es capo, hermano Aquí está el amigo Rolly También ¿Pagó algo Rolly? ¿O no? Tiene que pagar el vino, hermano Bueno Nos vamos, compadre Así de esta manera Chao Que Dios lo bendiga a todos Hoy en esta iglesia Hay una pareja Que se está casando En la ceremonia Mientras habla el cura Ella está llorando Ella le ha pedido Hoy especialmente Que él diga a la misa Él se muestra alegre Pero hay una pena Detrás de su risa Ella nunca sabrá Que bajo el sotana Hay un amor prohibido Ella no se imagina Que él está enamorado Desde que eran dos niños Pero su amor por Dios Cudo más Postergando esta pasión carnal Él nunca le ha deseado El que me ha borneado Que le ha dado un sexe Y esta Me gusta el pito a caballito A todos mis asistencias A Damiana dándolo A carboncito a Peter Al amigo Tommy Hacker Carlos Sátez Si viene ese tema De Juan Gabriel Y arriba y arriba Ey, 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 ey Para el amigo Hacker Amigo de Carlos Sáenz Para vos, Calván Sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni de nada Que me hicieron llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Que soy muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás Lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento Muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás Sufrí Yo jamás Hasta aquí Hasta aquí llegó lo nuestro Mi amor Chao Rompamos el contrato Y nos vamos Chao 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 Mucho más Mucho más Muchas gracias Salta Saltante 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 Pues bien Estamos obligados A vivir como vivimos Por un papel firmado ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó nuestro, ya que no nos comprendimos Me quisiste, yo te quise, pero ya no puede ser Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos y brindemos por los dos Busquemos el destino sin derrar camino Quedémonos un rato y digámonos adiós Quedémonos un rato y digámonos adiós Muchísimas gracias, así se le pide el conquistador Final, 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 final Yo, 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 yo Porque Daniel se va Porque Daniel se va Porque Daniel se va Seguirán, seguirán, chicos y chicos Ha sido un placer enorme tocar para todos ustedes Así se les pide desde Santiago, desde Santiago y para todo el país Porque Daniel y los libras Será, haz otra oportunidad Hasta luego Santiago, hasta luego la banda Chau, 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 chau Final, final, final Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.